Mi querida Laura, hablemos del caso Leni Abatres, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalada como la ministra del pueblo, que cumple con eso de no ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego de que le negaron en la Suprema la solicitud para bajarle el sueldo y afiliarla al Issste, Leni Abatres ha devuelto más de ochenta mil pesos para irle a la mano en congruencia con su promesa de no percibir más que Andrés Manuel López Obrador. Y dice Leni Abatres, lo que devolví deriva del pago monetario que recibimos las y los ministros al mes. No contabiliza el costo de tres seguros privados, el fondo de ahorro, el pago de riesgos de más de seiscientos mil pesos al año ni los más de ochenta mil pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos, además de otras prestaciones no transparentes. En cuanto logre cuantificarlas las estaré comentando por esta misma vía, escribió en X antes Twitter, mi querida Laura.